Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que es la razón De mi existir Por favor Nunca me faltes Porque lo eres todo Para mí Música Yo no soy nadie Para los hinchas de Talleres Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que esa mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Me falta el aire Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que es sin tu amor Que es sin tu amor Yo no soy nadie Que es sin tu amor Y yo no soy nadie Que es sin tu amor Y yo no soy nadie